Tiene manos de marfil Y teclados de Taiwán Un chico conectado con la ciencia Busca aliados de jazmín Y una daga de metal Tiene puro y a la vez paciencia Tiene un radio Para vivir Para vivir Estamos como el Amor que se echa a perder Violando todo lo que amamos Para vivir Para vivir Tiene agujeros que no ves Picaduras de escorpión Y oculto maquillaje de intensidad Todo lo que eso es Como la imaginación Se junta con total interferencia El radio Suena un violín Pienso Estamos como el Amor que se echa a perder Violando todo lo que amamos Para vivir Para vivir Amor que se echa a perder 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 Amor que se echa a perder